Buenas noticias, tu perfil ahora tiene un nivel y por tu nivel obtendrás cajas gratuitas todos los días. Ábrelas cada 24 horas. Cuanto más alto sea tu nivel, más cajas podrás abrir. Entra en Skin Club para averiguar tu nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy me van a dar el rango en mi cuenta de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cuándo están. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, por fin ha llegado el día. ¡Vamos a ver qué rango nos dan! Así que vamos a por todas, a por nuestra décima victoria. No sé qué están hablando los compañeros. Este es el ruso, así que lo siento compañero, pero ya te bajo al cero porque dudo que sepas hablar otro idioma. Vale, perfecto, le matamos. Fácil, vale. Este es el montón de ahí otro. Me parece que asume. Ahora sí. Perfecto, le matamos. Hay otro más en mercado. Me da un poco de miedo. Por Dios, que me asume el pibe este de aquí. A ver, vale, que está a 50 de vida. La han matado. Está en under, dicen. ¡Tenemos un FK! Chavales, ¿qué rango creéis que nos van a dar? Yo personalmente creo, a mí me encantaría que fuera AK Laurel o algo así, pero yo creo que nos van a dar Nova 2, 3, 4. Si es Nova 1 o menos, excepción absoluta. Vamos a salir por medio, por el hecho de que tenemos AK, intentar hacer duelo. Hemos estado fallando con la USP. Vale, no veo a nadie. Se te está en coma, cabrón. ¡Step! Vale. ¿Cuánta gente se ha sumado por medio? 62 y 34. Eran personas distintas. Pues pueden coger el AK, eso es una cagada. Vale, ha visto el de Ninja. Ha visto el de Ninja. Ahí tenemos el de escalera que tiene mi AK. Está tocado, perfecto. El de Ninja, que aquí sigue. ¡No se hablan entre ellos! Pero bueno, Avilad. Cuando hay sensaciones de que va frío, frío, frío. Vamos a hacer otro tipo de duelos. Vamos a buscar duelos a larga distancia. Vamos a buscar otros. Vale, hemos visto uno. Ese que me da la espalda, ¿por qué sí? Creo que tengo uno a mi derecha. Tengo uno aquí. ¡Dialo! Sí, me quería acuchillar. ¿Dónde vas? Me quería acuchillar el cabrón 50. Está siendo como muy... Estoy nervoso, ¿eh? ¿Cuántas partidas? Me gustaría que me dijerais en los comentarios. Ahora mismo. ¿Creéis que voy a tardar en llegar a global? ¿Cuántas victorias? Mejor dicho, ¿no? Porque partidas es más... No, no podéis saberlo, ¿no? Porque no dice, oye, ha jugado estas partidas. Si no, te dice la que has ganado. No, no hay un insight. No, no hay un insight. Está muerto. Acaba de matar a un tío ahí y asoma a otro. No, no hay un insight en el video. ¿En Ande? Me la apela transparente, cojones. Vale, uno corta. 93. Uy, estoy de oído que había uno en la espalda. No, no se están saliendo las cosas. No le veo. ¿Muerto? A dos de vida estoy. Uy, se va, qué sabor. Así me mata. Corta no aparece. Voy a tirar. Así me mata. La granada del psicópata de mi equipo. Chicos sinceros, para ser una partida en la cual nos estamos jugando el rango. No estamos jugando bien, pero nos ha tocado un equipo mucho mejor. Bueno. Vale. Vale. Con la espalda. Perfecto, chicos. Me dio mucha gente. ¿Qué? 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 Se acaba de matar a alguien ahí, cabrón. Chulo y más muchachos, tío. Una ronda y sabemos el rango que somos, chicos y chicas. Solo nos separa una ronda. O sea, me gustaría invitar a ciertos youtubers. Cada cinco o diez episodios. Si queréis invitarle a alguien, decídmelo. Creo que están disparándose. No sé qué mierda se están haciendo. No sé si me he pedido la cuchilla. No sé si me he pedido la cuchilla. No sé si me he pedido la cuchilla. ¡Ah! Le he dejado en cuenta. ¿Van a hacer un Rambos? Rambos en Nova. Sensacional. Tragestuoso. ¿Cómo se nota que la gente está viendo el Major y quiere hacer grandes jugadas? Madre, amor hermoso. GG. Por favor, que no sea... Que no sea... No voy a ver ni el rango de la peña, ¿eh? Porque creo que salta. Nova 3. Yo creo que Nova 3 es opción. A ver... Es lo que he pedido, es lo que me han dado, chicos y chicas. Pues a partir de aquí a... ¿Vamos a ver el rango de la peña? A partir de aquí a darle muchísima caña. Y al café global cuanto antes. Así que, con esto, les pido por el vídeo por el día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, realmente, botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. ¡Saludos! ¡Y hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!